Muy bien, buenos días. Estamos en el último día de esta campaña electoral, una campaña electoral importantísima para la Comisión para Europa, una campaña electoral donde el Partido Socialista hemos intentado hacer lo más pedagógica posible, donde hemos hecho 40 actos sectoriales en diferentes municipios de Navarra, hemos hecho reparto en todos los municipios de Navarra, de propaganda, hemos visitado, yo creo que la geografía navarra de norte a sur y de este a oeste y donde, bueno, los mítines principales ha intervenido el secretario general Roberto Jiménez y hoy, esta tarde, con el mítin de cierre de campaña en el que hacemos en el Planetario de Pamplona a las 7 de la tarde con Pachi López y Roberto Jiménez, donde será el cierre de campaña. Las charlas sectoriales han sido específicas para explicar a los ciudadanos de Navarra la importancia que tienen estas elecciones europeas, es lo que hemos estado intentando trasladar, de que las políticas que se desarrollan en Europa, que se deciden en Europa, afectan en el día a día de los ciudadanos navarros y ciudadanos navarros y por primera vez vamos a elegir al cabeza del Poder Ejecutivo Europeo. Es la primera vez que lo podemos hacer los ciudadanos europeos. Del Parlamento que votemos saldrá el nuevo presidente de la Comisión Europea y esa es la decisión que tenemos que tomar. Los ciudadanos navarros deben ser conscientes de que su voto es importante, de que su voto decide. Y como su voto, pues se puede elegir el nuevo presidente de la Comisión Europea, que puede ser un presidente de derechas como Juncker, uno de los hombres de negro, de los de la Troika, de los que siguen apostando por el recorte y más recorte y más recorte, o de lo contrario pueden elegir a un presidente socialdemócrata como Martin Schutz, en el que apuesta por un crecimiento en Europa al servicio de los ciudadanos. Esa es lo que tenemos que decidir, que no se equivoque nadie. Esas son las dos posibilidades que hay para presidir la Comisión Europea. Hay otras formaciones políticas, legítimamente, que se presentan, pero si queremos cambio de verdad tendremos que apostar por uno u otro modelo. Y el modelo social, el modelo al servicio de los ciudadanos lo representa el Partido Socialista en España, la socialdemocracia europea y ahí está Martin Schutz a la cabeza de ella. Votar PSOE es votar cambio en Europa. Si queremos ese cambio tenemos que votar PSOE. Es recuperar la Europa social que todos conocíamos y estamos perdiendo. Es la única forma de evitar que gane la derecha española y europea. Votar PSOE es decirle a Rajoy que no nos gusta lo que están haciendo en Europa. Es exigir que devuelva el futuro a los jóvenes. El futuro a los jóvenes que están desesperados buscando empleo. Votar PSOE es exigir seguridad, libertad y dignidad para las mujeres. Que tantos ataques hemos visto en esta campaña electoral por parte de la derecha del Partido Popular y de su candidato Cañete. Votar PSOE es exigir derechos y protección a todos los trabajadores. Que todos los trabajadores trabajen donde trabajen dentro de la Unión Europea tengan los mismos derechos laborales. Votar PSOE es recuperar la dignidad de oportunidades y la igualdad de oportunidades. Es cambiar políticas europeas que tanto daño han hecho a los países del sur de Europa como España. Eso es votar PSOE. En definitiva, si queremos cambiar los recortes por crecimiento, los ciudadanos ya saben lo que tienen que hacer. Votar PSOE. He vuelto a decir antes, hay formaciones políticas en Navarra que no se presentan a estas elecciones. Yo les pido a esos votantes que reflexionen, que valoren, que miren un proyecto y miren otro. Si quieren apostar por el crecimiento o quieren apostar por el recorte, ya saben lo que tienen que hacer. Crecimiento, Partido Socialista, recorte, Partido Popular. Hay otras formaciones que se enmascaran en progresistas, que también se presentan en esta comunidad. Pero luego vemos algún importante alcalde de su partido en el que hemos visto unas declaraciones xenófobas de auténtica vergüenza. Yo creo que son motivos más que suficientes para ir a votar este domingo, el próximo domingo 25 de mayo, donde nos jugamos mucho. Nuestro lema era «Tu voto mueve Europa». Yo creo que vamos a pedir a los ciudadanos que ejerzan libremente el derecho a voto. Desgraciadamente todavía conocemos mucha gente y familiares que durante muchos años no pudieron ejercer el derecho a voto. Afortunadamente hoy los jóvenes pueden votar desde los 18 años. Animemos a la gente que acuda a votar y, como nos dice el lema, con tu voto el Europa se mueve. Muchas gracias. Os dejo con Juan Moscoso, compañero de la Ejecutividad Federal, y va a hacer también una pequeña valoración. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas en este último día de campaña. Una campaña muy intensa, una campaña de propuestas, una campaña en la que los socialistas navarros hemos trabajado todos los días, tanto María Chivite como yo, la senadora y el diputado, los diputados autonómicos, los alcaldes y los miembros de la Ejecutividad Federal. Hemos estado todos los días por toda Navarra y en la calle, mucha calle y en los medios de comunicación. Y también fuera de Navarra en algún otro acto también importante. Bien, el domingo los ciudadanos decidimos el futuro de Europa. Hay que cambiar Europa porque del cambio en Europa dependerá que cambiemos las políticas económicas que están dinamitando el modelo social y el estado de bienestar en España. Y solo el PSOE puede cambiar, puede frenar a la derecha. Solo el PSOE puede frenar a la derecha. El PSOE concurre a estas elecciones junto con el resto de partidos socialistas de la familia socialista y sociodemócrata europea, el Partido Socialista Europeo, el PES. 28 partidos que aspiramos a ser la primera fuerza del Parlamento Europeo. Primera fuerza del Parlamento Europeo para parar a la mayoría de gobiernos de derecha que dominan el Consejo. El Consejo donde reina la señora Merkel con el apoyo de sus leales seguidores como el señor Rajoy. Seguidores que apuestan por una salida injusta de la crisis y por eso hay que pararlos en Europa porque solo en Europa podemos cambiar las políticas económicas que están destrozando nuestro modelo de bienestar. Votar PSOE es votar la Europa social. Votar PSOE es plantar cara a Merkel, a Rajoy, a Juncker y a los que quieren salir de la crisis devaluando nuestra sociedad, aumentando la desigualdad. Nosotros aspiramos por una salida justa de la crisis, una salida que apueste por agrandar la clase media trabajadora de la sociedad europea y española. Porque los jóvenes vean futuro. Porque los jóvenes crean que es posible un futuro mejor que el que han vivido hasta ahora. Porque Europa deja de ser una sociedad donde en estos momentos hay 120 millones de personas que viven al borde del umbral de la pobreza. Algo inaudito. La Europa de la prosperidad, la Europa social, la Europa del futuro. Esa Europa hoy tiene 120 millones de personas al borde de la pobreza. Y hay que buscar una salida justa de la crisis. Y para hacerlo en Navarra y en España, donde ahora no se está produciendo, hay que cambiar Europa. Porque solo desde un Parlamento Europeo reforzado, con nuevas competencias, el que entra en vigor en esta legislatura con el Tratado de Lisboa, podremos realmente cambiar las políticas. Una Europa de la seguridad, de la igualdad y de la dignidad también para las mujeres. Una Europa que debe ser la garantía de que el machismo latente de la derecha española, que se ha visto en esta campaña de manera tan clara, salga a reducir y acabe con ella. Hay que movilizar a todas las personas que quieren luchar por el sueño de la igualdad. Por eso llevamos baterías de propuestas muy potentes contra la discriminación, contra la reducción de la brecha salarial, a favor de la igualdad y, por supuesto, a favor de la igualdad de oportunidades. Hoy es el último día de campaña electoral y hoy es el día en el que los ciudadanos tienen que saber que en Europa, la semana que viene, solamente puede haber dos presidentes. Un presidente socialista, socialdemócrata, el señor Schultz, progresista de izquierdas que va a luchar por la igualdad y por Europa social, un presidente de derechas, el presidente Juncker, el presidente de Mariano Rajoy, de Ángela Merkel, que va a seguir apostando por más de lo mismo, desigualdad, austeridad y recortes. Por eso, para parar a la derecha hay que votar al PSOE y votar al Partido Socialista Europeo. Y si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de responderles. Nada, pues muchas gracias y buenos días.